Encargada de la Subdirección de Ingresos, Kirina Cigala dice que están preparando lo que será el próximo pago del impuesto a predial del 2017, haciendo también la invitación para que los adultos mayores, jubilados y pensionados, así como alguna persona que tenga alguna capacidad diferente, actualice su descuento, o sea, su supervivencia para que tenga derecho al descuento. Kirina Cigala, encargada de la Subdirección de Ingresos, informó que ya se encuentran en los preparativos de lo que será el próximo pago del impuesto a predial del año 2017. Pues ya ahí estamos viendo, pues habitar más cajas, a lo mejor vamos a centros comerciales, igual como se ha hecho otros años, para que la gente pueda acudir también, vamos a hacer convenios, a lo mejor con OXO, con centros comerciales, para que puedan también acudir a pagar ahí. Por lo que aprovechó para hacer la invitación a los jubilados y pensionados, así como personas con alguna discapacidad y adultos mayores, para que actualicen su descuento de la supervivencia. Estamos con supervivencia, todas las personas mayores de 60 años pueden acudir, discapacitados, nada más su credencial de lector, y aquí nosotros vamos a tener un sistema que, pues va a ser un poquito más ágil, ¿verdad? Para que ellos no, pues no esperen tanto, y a partir de mañana, jueves 20, y va a ser todo el mes de noviembre. Por lo que recordó la entrevistada, ¿para quiénes va dirigido dicho beneficio? Es pensionados, madres solteras, y personas discapacitadas. Si no se han dado de alta, si por alguna cuestión todavía no se dan de alta, tardaremos un poquito más porque se va a darles un documento para que ellos nos pongan sus datos, y ya lo ingresamos al sistema, pero también es rápido. Así que ya lo sabe, vaya durante estos días a la oficina de la subdirección de ingresos y actualice su descuento de supervivencia.